Ah, pero no es tan grave la cosa, porque apenas escapa, inmediatamente han playbol, han suspendido muy poquito huevo. Bueno, eso sí es verdad, también es cierto. Al fin desocupada. ¿Cómo está mi Lino? ¿Cómo está mi amor? Eh, pájense de eso delante de mí, que yo estoy aquí solito y ansioso de compañía. ¿Qué quieren que les traiga? Tráenos algo bien frío, vamos a ver. Oh, qué, en un segundo, yo. Bueno, distinguido. Y esto como que sí es lo que usted está ofreciendo, ¿no? Porque lo veo muy entusiasmado. Bueno, me seguí hablando de pelotas. Y de curvas, Fonseca, de curvitas. Esa era, las curvas que lanza el pitcher, porque yo estoy hablando de esto. Bueno, espero que les haya hecho esto que les traje, ¿ok? Ok, gracias. Gracias, mi negra. Mire, ¿y usted no me ha dicho a mí qué le pareció la gente de allá, los compañeros del cuartel? Ay, mi amor, chéverísimo, imagínese. Son tan agradables, tan simpáticos. ¿Qué más te puedo decir? No, claro, son bomberos también, ¿no? Y uno sabe que tiene que dejar muy bien alto el uniforme que lleva y el cuerpo al cual pertenece. Mira, y eso de ser la reina del cuartel, eso es una broma, ¿verdad? No, señor, que broma. No, 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 eso va bien en serio, palabra de bomberos. ¿De verdad? Claro, sí. Nosotros necesitamos también una muchacha linda, atractiva, bien bonita, así como reina, porque todos tienen su miso, reina, ¿por qué nosotros no? Así que se me va preparando porque pronto, muy pronto, la vamos a coronar. Pues ya lo estoy. Yo siempre estoy listo para el baile. Señorita, por favor. ¿Se llama ella? Un segundito, voy a decir que se me... Vaya. ¿Se pide a abrirlo? Yo le dije. Tenía que buscarse otro empate. ¿Sabes? ¿Se da cuenta? Un clavo saca otro clavo, hermano. Ay, Fonseca. Lo de Carmenino, eso está bien para pasar rato, ¿eh? Pero el clavo de inocencia, se lo tengo hundido aquí en el corazón. ¿Y qué peste qué es? ¿Inocencia? Qué peste ni qué peste, chica. Son las siete esencias. Me las eché toditas encima. Tienes un olor horrible, mi amor. Cuando pasas al lado de la gente, se van a tapar los narices. ¿Tú crees que con eso vas a atrapar a hombres? Lo que vas a hacer es espantarlos. No, no, mi amor, qué va. Tú verás cómo atraigo mi delanzote. Mira, con las velas. Ay. ¿Y esto? Bueno, tú verás cómo me busca. Va a venir manso como un corderito. Será un llamado que no podrá resistir. Sí. Sigue durmiendo de ese lado. Chama. La foto de Cristina. Ah, ¿viste? Lo tenía ahí para mostrártela. Verás que se ve preciosa. Sí, estaba citada. Ay, se ve tan linda. Chama. Y en esos productos de belleza seguro que le dan bastante, ¿verdad? Bastante muestra. Y yo aquí para aprovechar. Chama. Este, rejuvenece. Pone la piel tersa. La refresca. Yo no había pensado en eso, inocencia. Yo solamente había visto la foto. Se ve tan bonita. ¿Te imaginas el tío que la va a ver? ¿Te imaginas el tío que la va a ver? No hay, no hay. No hay, no hay. Se ve tan bonita. Y eso se ve tan bonita. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¡Gracias! De todo esto... ¿Dónde fui tan feliz? ¿Dónde fui tan feliz? Y vamos a ser mucho más felices, amor. ¿Por qué tardaste tanto? Se estaba cerrando para almacar. Estaba comprando. Tú sabes muy bien que no deberías salir sola. Ah, pero estuve con Muñeca, ella me acompañó. ¿Tú sabes qué? Que nos encontramos en las tiendas. Porque ella fue a casa Victoria a comprarse una ropa con Piero. Ah, por cierto, me alteré de algo que... que no sé si tú sabes. Me contó, Muñeca, que tu hermana Eliana había ido a ver a esa mujer que tiene tu padre, o que tenía tu padre. Sí, 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 ya, ya, ya. Ya estoy enterado de la historia, sí, ya sé. Está bien, pero no te molestes.